6.36 minutos de la mañana. Oye, en estos días me ha pasado varias veces. Me llama alguien muy amable, ¿no? Caramba, ¿con quién hablo? Ajá, pero ¿con quién quiere usted hablar? Bueno, primero déjeme identificarme. Soy el técnico no sé qué tal de la compañía de telecomunicaciones no sé qué tal, la compañía telefónica no sé qué tal. Yo inmediatamente, ¡pac! Yo tranco. Yo preventivamente tranco porque están pasando muchas cosas. Bueno, vamos a hablar de delitos informáticos, vamos a hablar de ese complejo mundo sobre el que uno tiene que intentar entender las cosas, porque es complejo. Raymond Horta, mi primer invitado de hoy, es abogado con posgrado en tecnologías gerenciales y derecho procesal, perito en informática forense y grafotécnica con 20 años de experiencia, especialista en seguridad informática. Raymond, un gusto tenerte por aquí de nuevo. Un honor. Mira, Raymond, tú que eres un estudioso y un docente permanente, ¿qué puede pasar con los delitos informáticos, con ese folleto conocido hasta ahora, con la llegada y el auge de esto que llaman la inteligencia artificial? Muchísimas cosas. La inteligencia artificial va o puede ayudar, y de hecho ya hay casos donde está ocurriendo lo que se tipifica en nuestra ley como falsificación electrónica. Ya hay tecnología que puede, teniendo muestras de nuestra voz, puede emularla y solamente colocando un texto puede generar la voz de Eduardo Rodríguez o de cualquier otro comunicador social y transmitir una fake news, por ejemplo. Un mensaje de voz ocurrió hace poco, un secuestro donde le emularon la voz a una muchacha y ella daba supuestamente fe de vida a su mamá de que estaba siendo secuestrada y era falso. Entonces, la falsificación electrónica de voz, lo que se llama el deepfake, que es la falsificación del visual o en video de que una persona está diciendo algo. Ya lo hemos visto con casos de políticos donde se les pone a declarar a través de esta tecnología algo que no es cierto y si mezclas el video con la voz es sumamente peligroso y puede tener efectos en los temas de comunicación, fake news o en otro tipo de delito o engaño de cualquier tipo. ¿Qué vislumbras tú sobre las capacidades que del lado del bien podemos tener para desarrollar defensa, protección? Mira, cuando yo estudié derecho, tuve el honor de que enjuiciamiento criminal, y tú eres abogado, me lo diera Ramón Iglesias, que llegó a ser hoy un fiscal de competencia nacional. Y en aquel entonces, cuando yo estudié el código de enjuiciamiento criminal, ya para ese entonces, él decía que la fotografía había perdido un valor probatorio por todo lo que se puede hacer con una fotografía. Ahora, imagínate tú esto en el plano de los juicios, ¿verdad? De las pruebas que se presenten, que concurran desde el punto de vista audiovisual. Es un paquete esto, ¿no? Bien, la falsificación de la fotografía venía haciéndose desde la época analógica del código de enjuiciamiento criminal con la manipulación en el laboratorio, y por eso siempre se exigía el negativo como respaldo. De hecho, en Venezuela tenemos mucha jurisprudencia en ese sentido. En la falsificación digital, desde la aparición del Photoshop en los años 90, ya se podían generar ciertas imágenes realistas, y luego vino el tema de la fotocomposición. Pero particularmente con las falsificaciones que están ocurriendo. Acabamos de ver una fotografía del Papa vestido de rapero. Ajá. Impresionante. No la he visto. Fotorrealista. O sea, una cuestión que pareciera que era él y era creada con inteligencia artificial. Por ejemplo, ya Google anunció que va a crear lo que se llama marcas de agua para las imágenes generadas. Con inteligencia artificial le van a poner una marca, le van a poner una especie de etiqueta para que se reconozca que una imagen ha sido generada por la inteligencia artificial. Esto va a convertirse en legislación, pero en los casos de los deepfakes o las falsificaciones de video, ya estamos trabajando con herramientas de detección porque la inteligencia artificial no hace las cosas perfectas. De hecho, nosotros hemos generado en nuestro laboratorio imágenes en las que se pueden ver todavía algunos pequeños defectos y se ve, digamos, ciertas distorsiones, pero es sinceramente impresionante lo que se puede lograr con la tecnología. A nivel lingüístico es algo que yo que todavía lo veo pareciera magia. Wow. Es algo que tú pudieras hacer una consulta diciendo redáctame un artículo con el estilo de tal periodista y en esa gran base de datos que es prácticamente todo el Internet. Una de las tecnologías está con una base de datos hasta el 2021 y es capaz de utilizar tus palabras, tu estilo de redacción y eso sinceramente puede preocupar desde el punto de vista, por ejemplo, de la violación de derechos de autor. Puede componer canciones al estilo de tomando o identificando lo que se llama una entidad, cada uno de nosotros somos una entidad y puede ser identificado en Internet y esa inteligencia artificial puede extraer los datos de nosotros que además pueden estar en base de datos como de lo que se denomina la Big Data. Las grandes compañías internacionales no tienen, cada perfil de nosotros puede tener hasta 89 mil puntos de identificación para hacer nuestro perfil psicológico. Es algo impresionante, nuestros gustos, nuestros sesgos y la inteligencia artificial, si no es bien controlada y es utilizada para el mal, también da resultado. Disculpa, perdón, disculpa si mi pregunta es demasiado básica, pero si yo te dijera dame ejemplos de la inteligencia artificial aplicada para el bien y ya del mal me has puesto de repente algunos ejemplos, ¿no? Pero si también los quieres poner y yo te sugiero incluso si fuese posible que para un próximo encuentro equipo, de repente Raymond traiga algún material que podamos compartir en pantalla sobre ejemplos. El otro día un amigo me mandó de la portada de mi libro una foto y me puso a hablar como un mexicano, yo moviendo la boca, yo lo subí en las historias. Es impresionante, yo me quedé loco yo hablando mexicano con otra voz. La inteligencia artificial se está utilizando a nivel, digamos, en contra del crimen. Vamos a entrar primero en ese ámbito, para las cosas buenas hay muchísimas e infinitas. Pero para la detección de patrones conductuales, por ejemplo, hay grandes ciudades que pueden hasta predecir el delito por la frecuencia, haciendo grandes análisis. En tal calle, cada tantos sábados están ocurriendo atracos o robos de vehículos. Predicción a través de la inteligencia artificial ya se está haciendo. En la India se utiliza para las grandes reuniones o conglomeraciones religiosas, detectan los patrones de aumento de densidad de personas por metro cuadrado que dan lugar a las estampidas humanas y las están evitando. Así como la detección de personas a nivel policial que son posibles depredadores sexuales de niños, lo están utilizando en Europa con chatbots, ponen a actuar a personas en la deep web o en la dark web y van detectando patrones. Mira, este es un depredador sexual o no, actúa y le da alarmas a la policía. Es decir, ya tenemos robots policías en el análisis forense, pues para la detección, análisis de distintos tipos de trazos de sustancias ya se está utilizando. Pero bueno, hay áreas donde todavía no ha llegado, pero seguramente va a llegar en la parte química también, en el desarrollo de distintos tipos de reactivos o en la medicina, pues está haciendo grandes avances. Pero desde el punto de vista de cómo la utilizamos en contra de la delincuencia, pues ya hay muchísimos ejemplos. El auge de la inteligencia artificial puede representar al mismo tiempo de todo lo que cuentas, la profundización de abismos entre países desarrollados y no desarrollados, en diferencias en el desarrollo, en diferencias en el crecimiento, en cualquier aspecto. ¿Puede imponer asimetrías? Bueno, ya existen asimetrías en la conexión a internet a nivel mundial y particularmente con la inteligencia artificial pasó algo que no era muy común, que se liberó prácticamente a todo público y todo lo que tiene acceso a internet puede utilizarla de alguna manera en sus distintas áreas, por lo que ahorita sigue siendo la brecha o la diferencia el tema de si tenemos acceso a internet o no libre, que prácticamente es un derecho humano. Claro. Pero la lucha por el control de la inteligencia artificial y sus usos con fines de detentar poder o conservar poder o buscar poder político económico, si existe, las grandes potencias están tratando de avanzar en este sentido y puede tener un impacto socioeconómico o sociopolítico a nivel mundial, dependiendo de quién tenga la mejor inteligencia artificial. Raimond, en un minuto, ¿alguna recomendación para la gente que intenta seguirle el paso a todas estas tecnologías emergentes, a estos cambios históricos? Bien, hay que estar muy pendiente de no hacerse adicto ni totalmente creyente ni dependiente de estas tecnologías. Estas tecnologías tienen fallas, pueden crear sesgos, pueden, digamos, pueden malorientarnos. De hecho, parte del trabajo que estamos haciendo ahorita de docencia es cómo verificar si la información que nos está dando la inteligencia artificial es certera o no, porque la inteligencia artificial puede inventar. Puede, por ejemplo, la que es escrita, puede realizar o dar algunas conclusiones, puede dar fechas exactas. Es decir, hay que desarrollar herramientas para la corroboración y la verificación, así como hacen ustedes los comunicadores de la noticia, de los resultados que nos da la inteligencia artificial. No podemos darlo todo por hecho ni todo por cierto. Estamos tratando con tecnología. El humano puede fallar, sí, pero la tecnología también. O sea, hablando del método periodístico, a mí cuando me transmiten algo muy extraño, yo parto del hecho de que es falso y voy a la comprobación. Es correcto. Porque ahorita hay demasiado, ¿cómo diríamos? Demasiadas apariencias falsas. O sea, hay muchas cosas disfrazadas. Es la aplicación del método científico, pero a cada una de las disciplinas lo hacemos nosotros en criminalística e investigación y en la parte forense, en el mundo del derecho también. De hecho, algunos experimentos con inteligencia artificial en investigación jurídica, le pedimos que nos diera 10 leyes sobre el derecho inmobiliario y en una de ellas falló y nos dio un nombre de una ley que no existía. Y en una falló y me dio una ley que no era inmobiliaria, sino era de bienes muebles. Bueno, Raimon, siempre es un gusto. Saludos a la familia y pronto te volveremos a tener por acá. Será un honor participar. Gracias, Raimon Horta, abogado con posgrado en Tecnologías Gerenciales y Derecho Procesal, perito en Informática Forense y Grafotécnica, con 20 años de experiencia, especialista en Seguridad Informática. Volveremos. ¡Gracias! ¡Gracias!